¿Qué son las funciones tan importantes como el habla, la dilución o la masticación? Funciones tan importantes como el habla, la dilución o la masticación dependen del correcto funcionamiento de estructuras tan importantes como son la región cervical, la articulación dentro-vental, la cintura escapular, la musculatura yoidea y, por supuesto, la articulación témporo-mandibular. Siendo ésta la que más influencia recibe capaces de provocar trastornos en la misma, pudiendo destacar como manifestaciones más importantes la dificultad para conseguir la completa apertura de la boca, el dolor articular o el que se manifiesta en forma de cefalea. Esto nos permite entender la enorme influencia que va a recibir la ATM en los trastornos posturales, ya que todas las cadenas posturales ascendentes terminarán afectando a esta región. Por tanto, deberemos integrar esta articulación dentro del análisis y contexto fisioterápico. Instema pone a disposición de sus alumnos el curso de tratamiento de las disfunciones de la articulación temporo-mandibular, ATM. El objetivo principal de este curso es conseguir que el fisioterapeuta aprenda a integrar la articulación temporo-mandibular dentro del trabajo que ya viene realizando en otras regiones próximas, como son el ráquis cervical y la cintura escapular, al tiempo que aprenda a incluirlas en el análisis postural del paciente. Para ello, se enseñará a evaluar esta región dentro del contexto cráneo-cérvico-mandibular, también llamado sistema estomatornático, centrando la atención sobre todo en la ATM. Todo ello a través del aprendizaje de la anatomía, la biomecánica, la fisiología articular y la patomecánica, dando a conocer los principales trastornos que encontraremos en esta región, como son dolores referidos derivados del ráquis cervical, limitación de la apertura de la boca, chasquidos y dolor articular, dolor muscular por presencia de puntos gatillos miofasciales, bloqueos meniscales, cefaleas, bruxismo y artropatías degenerativas. Se enseñará la correcta evaluación y diagnóstico de la ATM para establecer el posible origen del problema que nos debe a elegir la técnica más apropiada. En el curso se establecerán bloques de contenidos específicos que vean la relación entre la ATM y la cefalea, la cervicalgia, la postura, los trastornos de la urusión, las alteraciones emocionales y el estrés y la patología reumática. Es un curso de terapia manual, por lo tanto, el fisioterapeuta aprenderá a evaluar, diagnosticar y tratar los principales trastornos de la articulación temporomandibular. Se enseñarán técnicas orientadas a ganar amplitud articular, tratar el dolor, reducir los bloqueos meniscales y mejorar la interrelación biomecánica adecuada con el resto de estructuras del sistema estomatognático. Estas incluirán técnicas miofasciales, neuromusculares, articulatorias, craneales, de estimulación neurovegetativa y técnicas de inhibición por compresión. Además, se darán ciertas recomendaciones nutricionales y de suplementación para mejorar la calidad de los tejidos dañados. También se explicarán ejercicios de autotratamiento para domicilio que tendrán como objetivo hacer copartícipe al paciente en su recuperación. Se trata de un curso en el que el alumno conseguirá reconocer y resolver la mayoría de conflictos más frecuentes de la ATM, tanto si estos son de la propia articulación temporomandibular como si son derivados de otras regiones. Nos acercaremos al trabajo multidisciplinar en el que otros profesionales de la salud también participan como son médicos, logopedas, ortodoncistas, odontólogos, cirujanos, maxilofanciales, odólogos, postulólogos o psicólogos, ya que en algunos casos se requerirá la participación de alguno de ellos para conseguir optimizar la calidad de vida de nuestros pacientes. Os animo a que participéis en la próxima convocatoria del curso de tratamiento de las disfunciones de la articulación temporomandibular. Muchas gracias y hasta pronto.